Hola amigos, bienvenidos a Traga y DTV, yo soy Feroto y el señor que está aquí a mi lado es Preston. No sé a quién de dónde van a decir dónde está el set de Traga y DTV, pero es que hoy tomamos prestadas las instalaciones de Spinning Groups en el Caribe Mexicano, en Playa del Carmen. Y pues nada, estamos muy contentos de estar aquí. Gracias Preston, chingón, por darnos la apertura de venir acá y conocerte y conocer la tienda. Y pues nada, cuéntanos cómo decides, hace cuánto decides y por qué decides invertir todo tu dinero y tu tiempo en abrir una tienda tan chingona como esta. Pues bueno, para no hacerla muy largo, estábamos comprando muchos discos aquí en Playa, y todo por internet a través de varios sitios y eso y muchas veces por el pedo del envío y los impuestos y la importación pues tardaban mucho, no llegaban o salía más caro el envío que el disco o los discos. Entonces empezamos a prender el foco con mis socios y hicimos un par de pop-ups, así vendiendo tornamesas y viniles y nos fue muy bien, la gente estaba preguntando oye qué onda, dónde los buscamos, después de hoy qué onda y así. Entonces ya a partir de esos pop-ups como que empezamos a buscar locales y pues ya aventarnos a hacerlo porque Playa del Carmen pues está en un momento de muchos cambios y cualquier ciudad que está creciendo debe de tener su centro de música. ¿Hace cuánto abriste, perdón, la tienda? Tenemos dos años y medio casi. O sea, realmente entonces tú eres, bueno, Preston es el fundador y dueño, pero aparte lo haces con alguien más, ¿no? También tienes sus socios, ¿qué es? Sí, son el Jeff Gold, que es mi socio, aquí trabajamos en la tienda, nos encargamos de traer lo que es el house, disco, tecno, ¿no? Mucho de lo que es electrónica. Y este, también Perla Gabilondo y Bárbara Montiel, este, también están involucradas y el Gabriel Galindo, que es este, pues igual un melómano, este, playense desde hace muchos años y también está aquí con nosotros. Entonces, pues somos varios, somos varios socios aquí. Qué chido. No, pues es una gran labor de huevos, a mí se me hace que es como, en un lugar como aquí, como Playa del Carmen, es difícil a veces abrir una tienda, ¿no? En otras ciudades a lo mejor más grandes sería más fácil, pero es una labor que, no sé, que vale más de verdad venir y echarle un ojo, ¿no? A todo lo que tienes. Y justo en cuanto a selección, o sea, como que, ¿qué es lo que, si alguien viene acá a Spinning Groups, como que, ¿qué puede encontrar? ¿Qué tipo de música? Pues un poco de todo, obviamente tenemos una selección bastante amplia de música electrónica, este, y, pero pues todo lo que es música rara y música con mucha alma, jazz, funk, mucho afro, muchos ritmos latinos también, muchos reissues, también enfocamos mucho en traer, este, white labels y cosas que, este, son limitados o son un poco difíciles de conseguir, este, y pues sí, básicamente música rara, ¿no? También tenemos los de siempre de Pink Floyd y, este... Sí, para el distraído que entra y dice, bueno, pues ya, ¿no? Y se lleva al menos uno, ¿no? Sí, sí. Ah, bueno. Este, pero sí, más que eso, música rara, ¿no? Qué chido. Y vamos ampliando poco a poco, claro, ¿no? La selección. Porque yo estaba pensando que, por ejemplo, en un lugar como, no sé, Playa del Carmen, que justo tuvo como el BPM y que recientemente comunité, ¿no? Vino acá y que como que es un lugar en el que hay demasiado movimiento de, pues, música electrónica, pensarías que, o sea, que todo, o sea, que debería estar lleno de tiendas de discos, ¿no? Y es raro que no haya más que la tuya, ¿no? Que es la única del Caribe, ¿no? Entonces, ¿cómo piensas al aspecto? ¿Cómo ves que ha crecido como en ese sentido? Como la gente que viene, si compra discos o... Sí, definitivamente, este, compran los turistas más de lo que esperábamos, porque, pues, ya sabes, es un pedo luego viajar con discos, pero sí, sí se los llevan, eh, piden muchos proyectos locales, productores locales que tenemos, ¿no? Entonces, casi siempre los turistas se llevan algo así, este, como recuerdo, ¿no? Y para tener en su colección y estamos trabajando para que más lugares se abren a tener tornameses, para que los DJs locales también, ¿no? Pueden tener su colección y empezar a comprar discos. Sí, hay varios que sí lo hacen, ¿no? E incluso hay DJs que llevan con ellos su torna al lugar y ponen vinil, ¿no? Y eso es muy bueno. Entonces, este, pues sí, es un poco de todo, ¿no? También cuando vimos un poco que hace unos años en playa, pues, por ejemplo, la onda del patinar, ¿no? Y de las patinetas no estaba como muy popular, pero, pues, unos chavos se aventaban, empezaron a abrir tiendas y, y, este, pues, ellos mismos crearon esa cultura, ¿no? Y ahorita, pues, ahí siguen, ¿no? Y hay más tiendas así. Sí, el tema es arriesgarse, ¿no? Y decir, vamos a hacerlo, ¿no? Sí, es un mercado que tal vez no, no todo el mundo está comprando discos, pero, pues, también ahí le vamos abriendo un poco a otras cosas, este, lo que es la ropa y accesorios y todo eso también. Claro que sí, que les invito que de verdad cuando pasen a Play El Carmen que vengan acá a conocer a Preston, es a todo dar, ¿no? Como pueden ver. Y la tienda, ¿no? Que también está de huevos, digo, no se puede ver completo, pero aquí es un área de la tienda que está muy bonita y tienen, de verdad, como dice Preston, no solo tienen como discos, sino hay mercancía, ¿no? Tienen playeras, que todo, muchas de esas cosas las haces tú, ¿no? También, o sea... Sí, también, eh, hacemos todo como do-it-yourself, ¿no? Es huevos, eso está de huevos. Hacemos yo y mis compas y también la impresión, lo tratamos de hacer todo aquí en playa. Qué chido. Sí. Que una, la neta, algo de lo que, o sea, por lo que yo conocí y me acerqué a Preston fue que, la neta es que sí fuiste como inspiración para hacer como este programa que tenemos, que es como de streaming y todo, porque ellos justo también hacen aquí como una, en Store Sessions, que es como justo sesiones para, de DJs invitados, gente que viene y todo esto y se avienta como un set. Y, pues, justo como empieza como, cómo tomas la decisión de empezar a armar estas sesiones, has tenido invitados, pues, de todo tipo, ¿no? O sea... Sí, pues, de todo tipo, desde el principio, eh, con el Jeff, cuando estábamos hablando de cómo iba a estar la tienda y el diseño y todo, o sea, como que un punto focal era el DJ Booth, ¿no? Ah, huevo. Que tenía que estar, este, pues, siempre ahí puesto y, y, no sé, pues, una de esas. Dice la verga, tenemos todo, ¿por qué no hacerlo, no? Un live stream, eh, sí, yo creo que lo habíamos visto antes que la gente lo hacían y, pues, aquí está perfecto, ¿no? Entonces, sí, de hecho, justo todo ese primer año donde el BPM, pues, tocaron varios aquí, tocó el Eli de Soul Club, toqué, tocó el, eh, Sadia Lee, este, hizo un tributo a, a Mancuso, y, pues, ya ahorita está ahí echando paré con él. Ya, ya, exactamente, ya está acá ya. Este, varios, varios buenos y, sí, este, justo en el invierno, en diciembre, enero, es cuando empecé a caer toda la banda y ya tenemos casi cada semana uno o dos, entonces, está muy chido, también hemos podido conocer así mucha gente, ¿no? Muchos géneros, mucha, mucha música. Oye, por ejemplo, si alguien quiere venir a hacer una sesión aquí, no solo como de playa, ¿no? Sino que viene igual de fuera y dice, ah, estoy viendo esto, quiero caerla Preston y, o sea, te tiene que escribir o, ¿cómo es el proceso de selección o cómo? Normalmente nos escriben por Facebook, este, o son conocidos, ¿no? Por algún amigo nos recomiendan, ¿no? Claro. Nos ponen en contacto, ¿no? Así como word of mouth. Totalmente. Qué chido. Sí, estamos abiertos, pues, a todo, ¿no? Qué chido. Entonces, recomiendas que si te acerquen a ti y que te busquen y que si quieren, pues, puedan venir acá igual a aventarse una sesioncita, ¿no? Claro, sí, de la manera, de donde sea, de teléfono, Whatsapp, este... Un viper. 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 ¿Cómo estás? Hacen, y bueno, ahorita, a los que nos están viendo, no se vayan porque justo Preston se va a aventar un set ahorita puro vinil para que, pues, vean, ¿no? Más o menos. ¿Vas a poner un poco de, vas a agarrar ahí un par de discos y te vas a venir o tienes como tu selección privada? Te traje unos discos de casa. ¿No tocas lo que está aquí? No, no, aquí. No, si no, se lo mayugas, no se lo mayugas al cliente. No vaya a rayar algo, ¿no? Ya me lo compré. No, pues, qué chido, pues, estoy emocionado de lo que vamos a escuchar, este, y, pues, gracias, la neta. No, por favor. Gracias, de verdad. Y, pues, bueno, yo quiero decirles que, este, muy aparte, estoy muy contento, la verdad es que ya vamos, es el programa 19, y, pues, qué mejor cerrarlo el año con que hay en una tienda de discos tan bonita como la que es Spinning Groups, aquí en Playa del Carmen. Y, pues, nada, los invito a que les sigan ahí la página, que le den like, y que también vayan a Spinning Groups, ¿no? A su página en Facebook, y chequen también todos los streamings que hay que están muy chingones, con muy buena calidad, y justo como muchos géneros musicales. Y, pues, ya, y si vienen, y si vienen acá a la playa, pues, no nada más vayan al mar, ¿no? Vénganse a comprar unos discos. Sí, también se llevan su recuerdo. Sí, ¿no? Un buen recuerdo. A huevo. Pues, chido. Gracias a ti, man. Chido. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.